Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes lo hacen. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes que están en sintonía de Somos Latino VIP. Qué bueno que el estudio está lleno de personas que sí quieren avanzar y con artista bien bueno. Muy buenas tardes. Señores, vamos a hablar de la noticia que han pasado en Nueva York y también internacional, de las cuales son las más importantes los últimos días. Vamos a hablar de la República Dominicana con el nuevo conso que tiene en la ciudad de Nueva York, Luis Lisworth. Dijo que vas a trabajar con una gran inteligencia que no ha llegado al conso a poner orden, sino él es uno más. Y también dijo, en mí encontrarán una persona bien de diálogo, que yo creo en la persona y en la comunicación, porque sin comunicación no se puede seguir adelante. Vamos a desearle al nuevo conso de la República Dominicana, aquí en la ciudad de Nueva York, que todos los éxitos y todas las cosas buenas para que puedas seguir avanzando y haciendo cosas súper interesantes para todos los dominicanos que viven aquí en el extranjero. Vamos a pasar con otra noticia muy importante en la cual un haitiano, yo di esa noticia, una de estas noticias, la di diferente aquí, eso pasó la semana pasada en los Estados Unidos y pasó ahora en la República Dominicana y es muy penoso esto lo que ha pasado, que otra vez un padre vuelve y mata a uno de sus hijos, aunque él no era hijo de él, pero era el padrastro, pero da mucha pena, este hombre lo mató a su hijo porque supuestamente la madre del hijo, que era también altiana, había vendido la alma al diablo. Es la misma situación que estuve hablando la semana pasada y en realidad da pena que estas cosas están pasando a través del mundo entero. Se puede decir así una desgracia en la cual cuando ya la familia se va destruyendo en estas situaciones que están pasando, supuestamente el señor de 60 años dijo que él no podía vivir con un hijo que era del diablo y que él lo tenía que matar. Aparte, perdón que digan esto en las cámaras, le mochó la cabeza y le hizo múltiples de machetazo al niño. Qué pena y qué látima de esa tragedia, de esa familia. Vamos a hablar también de otro caso, del hecho que ocurrió, esto fue allá, mira esa joven tan hermosa, que ocurrió en la República Dominicana, pero ella es la sobrina del presidente de la Cámara de Disputados de Álvaro Martínez, fue, Álvaro Martínez, fue asesinada en una cabaña de Santiago. Wow, eso da pena. Y mira, te estoy diciendo algo, que en la República Dominicana están pasando eso mucho en cabañas. En esta cabaña, la semana pasada una dama se ahorcó por problemas, parece, con su pareja y ahora viene este hombre y mata a esta joven de solo 22 años. También él fue encontrado muerto en la cabaña, que da una vergüenza también porque estos casos que han pasado en la República Dominicana se aumentan más. Esta ya es una víctima más, o una de las primeras víctimas de estos casos donde los hombres acaban con la vida de estas damas tan hermosas y tan inteligentes. Es que poner la sociedad con más educación, decirle a los dueños de canales de televisión que hay que hablar más sobre esta noticia. Bueno, por último, la actriz, esto fue una noticia que ha dado mucho, mucho de qué hablar. Y no solo porque pasó en Venezuela, esto pasa en cualquier parte del mundo a través de las autopistas que son oscuras de noche. En la misma República Dominicana pasan mucho esas cosas. De esta actriz y su exesposo que fueron asesinados en una autopista y parece que fue que le tiraron algo al carro. Las llantas de los carros se picharon y se explotaron. Y cuando ellos se parquearon, parece arreglar, llegaron estos jóvenes porque son niños, vamos a decirlo así. Son niños y los mataron. Supuestamente el autor de ese caso dice que estaba drogado y él no sabía nada de eso. Ayer viernes se llevaron, lo enterraron a ellos en un cementerio de Venezuela. El papá de la actriz estaba bien penoso y dijo que es imposible sacar ese dolor dentro de él. Eso pasa, vuelvo a reiterar, en cualquier parte del mundo que también la República Dominicana ha escuchado casos de esto mismo. Esto mismo que le pasó a esa actriz ha pasado también en la República Dominicana. Está bien penoso, señores. Hasta aquí todas las noticias. Sigan con el contenido de Somos Latino VIP y hasta la próxima semana. Gracias. Sigan con el contenido de Somos Latino VIP y hasta la próxima semana. Somos Latino VIP y hasta la próxima semana.